Cuando estoy en pleno brazo al corazón Me quema la pasión y el fuego de los pies Siento un arco que nunca la abrazó Y sufro la obsesión de que tú te puedas No, no te vayas todavía Ven y quédate un granito más Quédate aunque sea un ratito nada Quédate aunque sea un ratito más Quédate aunque sea un ratito más Que tienes constante Fuego bajo tu piel Quédate aunque sea un ratito más Quédate aunque sea un ratito más Quédate aunque sea un ratito más En tus besos y en tus labios no sé Que tienes constante Fuego bajo tu piel 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 Fuego bajo tu piel